Para el mundo, usted los conoce perfectamente bien La vi por última vez Aquella tarde Cuando mi alegría Poco a poco se alejaba Y el pobre corazón Melancólico y cobarde Al contemplar su rostro fallaba Sentí frío Y en el frío de la ausencia Sentí miedo Miedo del olvido Que penetraba en mi cuerpo su presencia Y sentirme ante ella confundido Adiós de mi que estrechándole en mis brazos Adiós 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 de mi que estrechándole en mis brazos Adiós 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 Viviendo en tu recuerdo Mientras regreso Espero no haya muerto Siento frío Y es el frío de Jalisco Siento miedo Miedo del olvido Pero llévame diario en tu recuerdo Exigiré si para ti yo he muerto Regresaré a abrigarme con tu cuerpo Viviendo a ti Pero llévame diario en tu recuerdo Exigiré si para ti yo he muerto Regresaré a abrigarme con tu cuerpo Viviendo a ti ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos a Master Show! ¿Cómo estás Ray? ¡Felicidades! Muy bien, muy bien mi querido doctor Ahí está el cariño de la gente ¡Gracias! ¿Todo bien? Todo bien ¿Y la música? Toca y toca ¡Venga! ¡Hombre! ¡Venga! ¡Master Show! ¡Master Show! ¡Master Show! Aunque tú no quisieras Aunque yo lo negara Te oculta en nuestras vidas Una verdad muy clara Para siempre Para siempre Para siempre Te ha quedado en mi alma Grabado tu nombre Preciosa mujer Tu sonrisa Tu mirada Tu altivez Como taca clavada Sangró mi querer Tú conoces Mi locura Tú conoces Toda mi amargura Toda mi ansiedad Para siempre Para siempre Nuestras vidas Quedaron vidas Una eternidad Felicidades Felicidades para todos Los enamorados Que están esta noche Aquí ¡A ver este grito! Tu sonrisa Tu mirada Tu mirada Tu altivez Como taca clavada Sembró mi querer Tú conoces Mi locura Tú conoces Toda mi amargura Toda mi ansiedad Para siempre Para siempre Nuestras vidas Quedaron unidas Una eternidad Una eternidad Para siempre Es de Agustín Lara No, Ray Esa canción es de Agustín Lara De mi tío Agustín Lara Venga No puedes ser cobarde El que perdona A un amor Que es malo Y traicionero El amor es todo Cuando es sincero Vergüenza no es llorar Vergüenza no es llorar Porque te quiero Toda mujer bonita Será traidora Porque al hombre valiente Lo hace cobarde Por su traición El alma Quise arrancarle Pero al tenerla cerca Volví a besarle Porque también bonita Porque también bonita Era mi padre Era mi padre No puedes ser cobarde El que perdona A un amor Que es malo Y traicionero El amor es solo Cuando es sincero Vergüenza no es llorar Porque te quiero Porque te quiero Por su traición El alma Quise arrancarle Quise arrancarle Pero al tenerla cerca Volví a besarle Volví a besarle Porque también bonita Porque también bonita Era mi padre Era mi padre Era mi padre Me estoy portando Me estoy portando mal No debo ser así Yo sé que no es feliz Pero tiene su gan Porque la conocí Y la llegué a jerez Se puede enloquecer Si no la veo más Ella empezó a notar Lo que siente mi amor Se aleja más y más Como a la tarde Soy joven Ya lo sé Ella un poco mayor Pero mi corazón No quiere comprender Y gritaré Tu nombre Mujer Tu nombre Mi amor Tu sabes Tu sabes Que a vida También Se puede amar Me estoy portando Medio requete mal No debo ser así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Si puedo enloquecer Si no la veo más Y gritaré Y gritaré Tu nombre Mujer Tu nombre Mi amor No sabes No sabes que a vida También Se puede amar A ver Esas palmas Que se oigan Vamos a invitar A todas las chicas A todas las damas A que nos ayuden A cantar el coro Unas mujeres A ver Que se oigan Esa fuerza femenina Dice Y gritaré Y gritaré Mujer Tu nombre Tu nombre Mi amor No sabes que a vida A ver Los hombres Que se siente el poder masculino Ahora Dice Y gritaré Y gritaré Tu nombre Mi amor No sabes Ganar A las mujeres A mí A mí se puede amar Me estoy cortando No debo ser así Y yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Si la quiero a querer Si hoy puedo enloquecer Si no la veo más A ver La, 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 la Aquí es Master Show Muy buenas noches